No pasa tanto quiero otro amor No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual Lo de Dios Viene mi lado, venga y haga pasar mi dolor Lo de Dios, lo de Dios, lo de Dios Mi corazón con todo su dolor Lo de Dios Mi corazón con todo su dolor Era la bondad dearez Mi corazón con todo su dolor Mi corazón con todo su dolor Mientras que siempre pasa ¡Kero otro no hay igual! No hay igual Mi corazón con todo su dolor Mi corazón con todo su dolor ¡Hasta darling! No hay igual No hay igual ¡Kishou! No hay igual No, 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 no hay No hay No hay No, 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 no hay Bueno, 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 bueno Calidón, 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 calidón Para retirar el nombre del contrario En nombre del contrario Terminado de un sacanato de sanitario Y no encuentro la yuca Con caramá, caramá, caracuca